Música Bien amigos del deporte ya estamos aquí precisamente del estadio municipal de San José para llevarle a todos ustedes este emocionante partido válido por el cuadrangular final de la etapa departamental de la Copa Perú y como siempre Tribuna Informativa Deportes en señal en vivo clara, nítida, sin interrupciones estamos aquí para llevarles a todos ustedes lo mejor del acontecer deportivo en esta ocasión el agradecimiento para nuestros amigos de Diseñar, Contigo y Tu Hogar por supuesto el agradecimiento siempre hasta la distancia hasta Barcelona, España para nuestros amigos de Buda Fashion B y F y por supuesto nuestros amigos de Pollos y Parrillas Diego en sus cuatro locales en Trujillo diferente, delicioso y saludable y por supuesto Pollos Diego regala toda la vuelta del año y el agradecimiento también por supuesto a nuestros amigos de Producciones JR y Novedades Toñito hasta Paiján ya estamos en vivo para llevarles a cada uno de ustedes lo mejor del fútbol aquí precisamente entre las escuadras del Atlético Verdun el local frente al Real Alianza estamos en vivo desde el Estadio Municipal de San José donde hace de local precisamente el Atlético Verdun el agradecimiento a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra transmisión les vamos a llevar como siempre fútbol macho fútbol de la Copa Perú señal clara nítida sin interrupciones y solo para mencionarles el conjunto del Atlético Verdun forma con Aldair Aranda en la portería con el número 21 Juan Hernández con el 2 Joseph Sarachaga con la 6 Fran Vilela con el 4 Jordi Juárez con la 3 Marcos Arias en la volante con el número 7 Ronald Simarra con la 16 Ciro Mestanza con la 15 José Núñez con la 17 Augusto Torres con la 8 y en la delantera el conocido Lenin Ríos por su parte el Real Alianza forma con Luis Roque con la 99 Junior Laisa con la 15 Juan Orihuela 13 Jefferson Castillo con la 4 Raúl Vázquez con la 2 Juan Diego Cabos con la 8 Kevin Anderson con la 6 y se inició el compromiso estamos en vivo Kevin Anderson con la 6 Adrián Mujica con la 10 Kike Juan Gal con la 28 Darwin Damián con la 31 y Víctor Azabache con la número 11 está atacando el conjunto del Real Alianza hay por ahí un manazo un cariño un cariño un cariño recibió por ahí Adrián Mujica de parte de Augusto Torres recibió el primer cariño de la tarde Adrián Mujica estamos en vivo el agradecimiento para todas las personas que están conectadas a nuestra transmisión ahí está esta Mujica frente al balón va a ejecutar este tiro libre estamos en vivo somos Tribuna Informativa Deportes ahí está Mujica la lanzó Mujica por ahí una mano reclamaban una mano de Fran Vilela la reventaba por ahí el conjunto del Atlético Verdun ahí está Vázquez la luchaba Vázquez la tiene Vázquez la perdió Vázquez se va a cobrar se va a cobrar un a ver vamos a ver finalmente un tiro libre a favor del conjunto del Real Alianza está atacando en estos primeros minutos el conjunto del Real Alianza Orihuela por ahí está Castillo nuevamente con Orihuela está con la pelota Orihuela nuevamente Castillo está con el balón Castillo la lanzó Castillo por ahí la está luchando ahora el conjunto del Atlético Verdun vamos a ver por ahí está Torres está con la pelota Torres ahora la pierde por ahí el conjunto del Atlético Verdun se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza por ahí otra falta vamos a ver una falta le hacían una falta a Darwin Damián se va a cobrar vamos a ver se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza del Real Alianza Sabache la luchaba Sabache la perdió Sabache ahora está Hernández la revienta Hernández ahí está Jordi Jordi Juárez la reventaba por ahí con Ciro Mestanza la perdió Mestanza la recupera Mestanza ahora está Núñez la tiene Núñez está con el balón Núñez ahora está por el lado derecho jugando el conjunto del Atlético Verdun está atacando el Verdun por ahí está Juárez la está luchando ahora Lenin la perdió Lenin ahora está con el balón por ahí ahora el conjunto del Real Alianza la luchaba por ahí Juan Juan Gal la perdió Juan Gal está luchando por ahí ahora la tiene en el conjunto del Atlético Verdun está Hernández quería conectar Hernández con Lenin Ríos ahora la revienta por ahí tiene el balón por ahí a Zavache con la número 11 a Zavache vamos a ver lanza el centro a Zavache la revienta por ahí Vilela la reventó por ahí Juárez ahora está por ahí con la 10 con la 10 Lenin Lenin Ríos la perdió Lenin perdió el balón Lenin Ríos se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza Kevin Kevin Anderson ahora con el balón se caía por ahí Kevin ahora está Torres ahora está con el balón Zimarra la perdía Zimarra la reventaba por ahí Juan Juan Orihuela se va a cobrar un saque de banda a favor del conjunto del Atlético Verdún estamos en vivo somos Tribuna Informativa desde San José estamos la reventaba por ahí Orihuela se va a cobrar un saque de meta saque de fondo a favor del conjunto del Real Alianza está por ahí Orihuela vamos a ver la juega con Roque está con el balón Roque ahora está saliendo por ahí el conjunto intenta salir el conjunto del Real Alianza se está jugando por el lado derecho la está luchando por ahí la luchaba por ahí vamos a ver Juan Diego Juan Diego Cabo la luchaba le tomaban literalmente del cuello a Juan Diego ahora está Juan Gal está Juan Gal Quique Juan Gal le cometen una falta se va a cobrar un tiro libre favorable para el conjunto del Real Alianza estamos en vivo señal clara nítida sin interrupciones y el agradecimiento por supuesto a nuestro gran amigo Javier Valderrama que nos está apoyando en estos momentos precisamente con las cámaras la lanzaba Mujica la quería por ahí la buscaba ese balón a Zabache se quedó con el balón finalmente Aldair Aranda ahora se juega en la mitad del terreno por ahí Lenin Lenin Ríos está con la pelota Lenin está con el balón Lenin le quitan por ahí le quitaba el balón por ahí Darwin Damián se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Atlético Verdun está Torres la lanzó Torres para que se juegue la vida por ahí Ciro Mestanza le hace un banquito le hacía un banquito a Raúl Vázquez se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Real Alianza ahí está Kevin Anderson Orihuela Castillo Vázquez está con el balón Vázquez Castillo nuevamente se juega en la mitad del terreno por ahí estaba Wangal la está luchando Mujica por ahí la tenía Sabache está Vázquez vamos a ver qué hace Vázquez está con el balón Vázquez Wangal la quería pasar nuevamente a Vázquez la está luchando Vázquez por ahí también interviene Mujica se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Atlético Verdún estamos en vivo señal clara nítida sin interrupciones somos tribuna informativa por supuesto Pollos Diego en sus cuatro locales en Trujillo Pollos Diego te regala toda la vuelta del año Pollos Diego bueno GOL 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 del Real Alianza GOL del Capitán GOL de Adrián Mujica el número 10 tremendo zurdazo y se marca el primero de la tarde se marca el primero de este compromiso uno para el Real Alianza cero para el Atlético Verdún un gol que llega por un gentil auspicio de Pollos Diego que te regala toda la vuelta del año Pollos Diego bueno delicioso y saludable ya lo sabes en sus cuatro locales en todo Trujillo ya gana el Real Alianza el gol ha sido marcado precisamente a los casi casi 12 minutos de este primer tiempo y ya vence el conjunto del Real Alianza al Atlético Verdún con esto momentáneamente el conjunto del Real Alianza se convertiría en el puntero de este cuadrangular final pero todavía falta muchísimo hay mucho pan por rebanar cualquier cosa podría pasar está por ahí Lenin Lenin Ríos está bailoteando con el balón Lenin Ríos no la pierdas Lenin ahora está por ahí Mestanza Ciro Mestanza Hernández lanza el centro Hernández vamos a ver por ahí la reventaba Kevin Kevin Anderson le cometen una falta le cometen una falta a Darwin Damián la falta la hizo precisamente Augusto Torres ahí está rengueando Darwin Damián ahí está el enano Darwin Damián haciendo un trabajo también de marcador ahí está Mujica Laisa la tiene Mujica la está luchando Mujica le cometen una falta la falta la hacía Ronald Simarra el número 16 del conjunto del Atlético Verdun ahí está se va a ejecutar este tiro libre vamos camino al minuto 15 de este primer tiempo ahí está Mujica Adrián Mujica ahora está Anderson Orihuela Castillo la lanza Castillo ahora la luchaba por ahí a Sabache Wangal está con la pelota Wangal la estaba luchando Wangal la perdió Wangal ahora ataque el conjunto del Atlético Verdun le cometían una falta Ciro Mestanza jueguen muchachos no peleen le hacían una falta Ciro Mestanza se va a cobrar este tiro libre está frente al balón Torres Augusto Torres estamos en vivo producciones JR y novedades Toñito de nuestro gran amigo Javier Robles por ahí se pasea el balón había peligro en el área del Real Alianza producciones JR y novedades Toñito por supuesto de nuestro gran de nuestro gran amigo Javier Robles hasta Paycan por supuesto que te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular además de la venta de UCB memorias y cables para tu celular y por supuesto lo mejor en las recargas para cualquier tipo de operador ya lo saben producciones JR y novedades Toñito a unos pasos del mercado San Salvador precisamente en el pasaje Buenos Aires ahí está producciones JR y novedades Toñito estamos en vivo somos Tribuna Informativa Deportes ya gana el equipo del Real Alianza Real Alianza uno Atlético Verdun cero ahí está le hace una falta Juan Hernández el árbitro lo ha visto lo ha advertido lo ha cobrado se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Atlético Verdun el agradecimiento por supuesto a producciones San Francisco de nuestro gran amigo Javier Valderrama por supuesto que siempre apoya al deporte y nos está apoyando gentilmente hoy en esta transmisión que llevamos a todos ustedes señal clara nítida sin interrupciones desde el distrito de San José aquí en la provincia de Pacasmayo estamos ahí está Orihuela Castillo Vázquez la perdió Vázquez la luchaba por ahí Marcos Arias está Arias está con la pelota Arias la lanza por ahí Lenin Lenin gol 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 del Atlético Verdu lo hizo el 10 Lenin Ríos tras un gran desborde de Marcos Arias ahí estuvo presto para Desurda anotar el empate el número 10 Lenin Ríos el experimentado delantero número 10 Lenin Ríos acaba de marcar el empate uno para el Atlético Verdu uno para el Real Alianza llegó el empate se pone más emocionante todavía este clásico ya de la provincia de Pacas Mayo le han hecho una falta le han hecho una falta Darwin Damián se va a cobrar un tiro libre favorable para el conjunto del Real Alianza ahí está frente al balón Adrián Mujica estamos en vivo diseñar contigo y tu hogar la venta de accesorios para interiores y exteriores para tu hogar por supuesto y trabajos en arquitectura diseño supervisión de obras un estilo propio diseñado para tu propio bienestar diseñar contigo tu hogar por supuesto en la calle Chocope 444 en el distrito de Paiján por supuesto en la grata atención del arquitecto Colbert Novoa Rodríguez estamos en vivo señal clara nítida sin interrupciones somos tribuna informativa deportes desde San José estamos el compromiso hasta el momento uno para el atlético Verdun uno para el Real Alianza aquí está el campeón y el subcampeón de la provincia de Pacasmayo jugando por supuesto en este cuadrangular final para definir quienes van a representar a la región la libertad por supuesto en la etapa ya nacional de la Copa Perú hay que indicar que en estos instantes también ahí está ahí está atacando el conjunto de la Real Alianza pero el juez auxiliar ha marcado posición adelantada de de Víctor de Víctor Azabache decía que en estos precisos instantes también se está jugando en el Ande liberteño precisamente en el estadio de Tallabamba el encuentro entre Unión Pataz y el Real Sociedad de Chubay en la otra llave precisamente válida por este cuadrangular final estamos en vivo ahí está Orihuela Castillo el otro buen back central ahí está la perdió por ahí Orihuela está Lenin Ríos la lanza Ríos ahora está por ahí Mestanza vamos a ver qué hace Ciro ahí está Ciro le jalaban el botín por ahí a Ciro le cometen una falta le cometen una falta a Darwin Damián le dieron un cariño a Darwin Damián Ronald Cimarra se le fue encima a Darwin Damián el árbitro lo vio el árbitro no se quiere hacer problemas el árbitro solamente ha visto no ha dicho absolutamente nada correcto el juez principal César Raffo atención atención César Raffo Eduardo Flores Flores Eduardo Flores y Giancarlo Boseta bien seguimos en vivo el juez el juez principal César Raffo está dejando pegar mucho se le puede ir de las manos señor César Raffo el compromiso por favor por favor imparta verdadera justicia dentro del verde porque de lo contrario puede exasperar a los equipistas dentro del verde y lo peor puede exasperar a la gente en las tribunas y esto se podría desencadenar en algo que puede empañar el buen fútbol para el cual hemos venido a apreciar aquí así que el llamado al juez principal César Raffo y por supuesto el llamado también para los jueces de línea Eduardo Flores y Giancarlo Boseta que también hagan un buen trabajo en beneficio del espectáculo seguimos en esta transmisión ahí está Castillo Anderson ahora la tiene por ahí le cometían una falta Mujica el juez para variar no cobra absolutamente nada continúa el compromiso se viene restableciendo por ahí Mujica Adrián Mujica ahí está Vázquez cobro el saque lateral Vázquez nuevamente está Mujica en el verde se queja de un golpe Mujica está saliendo ahora el conjunto del atletico Verdun se va a acercar se va a acercar se va a acercar ahí el juez principal esta César Raffo vamos a ver Daniel Flores Daniel Flores por supuesto está por ahí Orihuela está saliendo el conjunto del Real Alianza la pérdida por ahí la recupera el conjunto del atletico Verdun la está luchando por ahí Zimarra ahora está Juárez Juárez para Torres está por ahí Hernández la perdí Hernández la recupera Zara Chaga la tiene Zara Chaga le cometen una falta a ver vamos a ver le dejo un cariño por ahí Mujica Zara Chaga viene el juez del lado derecho el juez de línea del lado derecho es el señor Giancarlo Poceta y el línea el línea del lado derecho es el señor Giancarlo Poceta y el línea del lado izquierdo es el señor Daniel Flores que tendrían que ayudarle también al señor César Raffo estamos en vivo se está jugando precisamente en el campo de la Real Alianza está frente al balón está frente al balón Castillo Castillo lanza la pelota Castillo se juega en la mitad del terreno la luchaba por ahí Hernández la quiere también por ahí la pelota la quería tener Lenin ahora ataque el conjunto del Real Alianza ahí está Mujica está con el balón Mujica ahora se escapaba por ahí Guangal intercepta Hernández intercepta Hernández por ahí está Ciro Ciro Mestanza con la 15 Ciro un mal pase la recupera sin embargo Arias la perdió Arias hay un jugador tendido hay un jugador tendido del Real Alianza Víctor Víctor Azabache está no perdón está tendido en el gramado Darwin Damián vamos a ver está en el gramado Darwin Damián se ha acercado el señor el juez principal César Raffo decíamos hace hace unos instantes que las decisiones que pueda tomar el señor César Raffo van a influenciar en el verde y también en la tribuna ya se comienza a exasperar la tribuna por favor señor César Raffo por favor solamente le podemos llamar a la reflexión bueno sin embargo vamos a continuar con el compromiso ahí está Zabache con la 11 ahora está con el balón Juan muy fuerte el pase no hubo buena conexión con Darwin Damián ahora se está luchando la pelota cerca del área del conjunto del Real Alianza la lucha va por ahí Marcos Arias vamos a ver vamos a ver se están dando de cariños se están dando de cariños por ahí Arias por ahí Anderson por ahí Lenin Ríos se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Real Alianza esta Junior Junior Laisa ahora para Castillo intenta salir Castillo la lanza Castillo la recupera por ahí la primera tarjeta amarilla que saca el señor César Raffo la sacó para Augusto Torres tras una falta a Guangal se va a cobrar un tiro libre favorable para el conjunto del Real Alianza estamos en vivo precisamente para nuestros seguidores en la provincia de Pacasmayo para nuestros seguidores en la provincia de Chepén y por supuesto también para todos nuestros seguidores en la provincia de Ascope y también por supuesto para nuestros seguidores en Guamachuco en todo lo que significa el ande liberteño donde donde también tenemos bastante acogida y bastantes seguidores y obviamente también la provincia de Patás y principalmente en la bella ciudad de Tayabamba le cometían una falta por ahí a Darwin Darwin Damián se va a cobrar un tiro libre favorable al conjunto del Real Alianza por ahí está Castillo ahora con Orihuela con la 13 Orihuela la lanza Orihuela para que se gane la vida Laiza la perdió Laiza la está luchando ahora por ahí a Zabache la luchaba Zabache la perdió Zabache ahí está Ciro Ciro Mestanza el árbitro dice sigan sigan el juego ahora está por ahí Zimarra Zimarra para Torres ahora está Lenin Lenin remató Lenin Ríos sin fuerza está saliendo nuevamente el conjunto del Real Alianza estamos en vivo señal clara nítida sin interrupciones ahora Castillo está saliendo el conjunto del Real Alianza ahí está Mujica Anderson Mujica la tiene Mujica está con el balón Mujica ahora Vázquez está con el balón Vázquez Mujica Vázquez sigue Vázquez la está luchando Vázquez ahí está hay encontronazos hay encontronazos ahí entre Zimarra entre Sarachaga con Mujica la falta lo hizo Vázquez hay un jugador tendido está Juan Hernández extendido en el gramado los ánimos se comienzan a caldear un poco por favor solamente les podemos decir que esto es fútbol la pasión de multitudes la Copa Perú no queremos ver violencia y solamente pedirle a los jugadores tranquilidad al juez principal y a los jueces también tener la está muy lejos está un poquito de su está por ahí va a salir el conjunto del Atlético Verdun está Núñez está con el balón Núñez ahora Vilela ahora está Torres se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Atlético Verdun está frente al balón Augusto Torres la va a cobrar Torres estamos en vivo Pollos Diego con sus cuatro locales en todo Trujillo Pollos Diego te regala todo el año Pollos Diego bueno delicioso y saludable estaba atacando por ahí el conjunto del Atlético del Atlético Verdun ahora está un poquito más de su un poquito más está por ahí saliendo el conjunto del Atlético Verdun está Torres está con el balón Torres Hernández ahora para Vilela la lanzó Vilela para que se juegue la vida por ahí Marcos Arias ahí está está atacando el conjunto del Real Alianza está por ahí Vázquez la lanzó Vázquez se reclama una falta se reclama una falta reclaman un penal una falta contra Juan Gal el árbitro no se inmuta el árbitro no lo ha cobrado se va a cobrar un saque de fondo a favor del conjunto del Atlético Verdun estamos en vivo somos tribuna informativa es lo que decíamos se comienza a exasperar la tribuna lo hemos venido diciendo en nuestra narración y comienzan a arrojar objetos contundentes desde la tribuna quien lo provoca esto lamentablemente las malas decisiones del juez principal y de los jueces auxiliar lamentable esto se puede evitar señores pero no que podemos hacer cuando lamentablemente muchas de las veces el arbitraje deja mucho que desear ahí están entregando está viniendo precisamente a la mesa principal donde ya se han arrojado desde la tribuna dos botellas de agua o de gaseosa y que han caído precisamente cerca del juez jan carlos del juez de línea juan carlos boceta no ya se hizo la advertencia y bueno ojalá no continúen estos hechos que podrían desencadenar en algo más lamentable estamos en vivo ahí está vilela está con el balón vilela para el conjunto del atlético verdún la lanzó vilela para que se juegue la vida por ahí cimarra ahora está lenin está lenin lenin lanzó el centro lenin ahora está ciro vamos a ver núñez hernández lanza el balón hernández lanzó el centro hernández lanzó el centro hernández esa pelota buscaba lenin ríos pero estuvo atento por ahí luis luis roque para atenazar ese balón está ahora saliendo el conjunto del real alianza está por ahí guangal a sabache la lanzó por ahí a sabache para que la luche por ahí darwin damián estamos en vivo uno para el conjunto del real alianza uno para el atletico verdún ahí estuvo el remate de ciro mestanza y la pelota y la pelota pasó cerca cerca del parante izquierdo de luis de luis roque estamos en vivo desde san jose tribuna informativa deportes señal clara nítida sin interrupciones producciones jr y novedades toñito te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular además de la venta de usb memorias y cables por supuesto y las mejores recargas para cualquier tipo de operador en el pasaje buenos aires a unos pasos del mercado san salvador ahí están nuestros grandes amigos de producciones jr novedades toñito estamos en vivo le hacen le han cometido una falta Darwin Damián diseñar contigo y tu hogar lo mejor en accesorios para interiores y exteriores para tu hogar además de los trabajos en arquitectura diseño supervisión de obras de obras civiles por supuesto diseñar contigo y tu hogar un estilo propio diseñado para tu propio bienestar en calle Chocope 444 bajo la atenta atención del arquitecto Colbert Novoa Rodríguez estamos en vivo Atenasa por ahí el balón Aldair Aranda parecía parecía que se le colaba el balón Aldair Aranda la recupera por ahí Juan Gal está con el balón Juan Gal la lanza Vázquez la toma por ahí Aldair Aranda estamos en vivo esta Cimarra Cimarra está con el balón Ronald Cimarra ahora Torres la lanza Torres para que la luche por ahí Ciro Mestanza está con el balón Mestanza la va a lanzar Mestanza lanza el centro Mestanza la reventaba por ahí la reventaba por ahí Jefferson Castillo nuevamente lanza el centro Mestanza pero estuvo atento por ahí el golero Luis Roque para el conjunto del Real Alianza ahí está Mujica la perdió Mujica ahí está está por ahí Mestanza 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 gol 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 del Atlético Verdun gol gol de Ciro de Ciro Mestanza gol del número quince este buen elemento buen volante un zurdazo que hizo imposible la estirada de Luis Roque y se marca el segundo del compromiso dos para el Atlético Verdun uno para el conjunto del Real Alianza ahí estaba atacando Wangal remató Wangal de zurda pero estuvo atento por ahí Aldair Aranda para contener ese balón el resultado parcial nos indica hasta este momento dos para el Atlético Verdun uno para el Real Alianza está atacando nuevamente el Verdun por ahí se escapa nuevamente Mestanza lanza el centro lanzaba el centro Lenin Ríos cabeceada cabeceó por ahí Lenin y se tuvo que estirar Luis Roque para desviar ese balón se va a cobrar un tiro de esquina a favor del conjunto del Atlético Verdun estamos desde San José este tiro libre va a ser ejecutado por Ciro Mestanza el número 15 estamos en vivo y en directo desde San José este tiro libre llega por un gentil auspicio de Pollos Diegos en sus cuatro locales Pollos Diegos que te premia toda la vuelta del año ahí está la remataba por ahí Fran Vilela y tuvo que estar presto por ahí Orihuela para para desviar ese balón se acaba de salvar el conjunto del Real Alianza ahí está Orihuela va a sacar Orihuela para el conjunto del Real Alianza ahora la lucha por ahí la lucha va por ahí Darwin Darwin también estamos en vivo estamos en vivo se cobra una falta una falta peligrosa ahí está la lanzó nuevamente la lanzó por ahí Mujica se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza ahí está Mujica la lanzó Mujica tuvo que aparecer por ahí vamos a ver Fran Vilela para desviar ese balón en consecuencia un tiro tiro de esquina a favor del conjunto del Real Alianza ahí está Darwin Damián Darwin Damián la lanzó Damián cabeceaba por ahí Orihuela pero se apoyaba sobre la humanidad se apoyaba sobre la humanidad de Sarachaga en consecuencia se va a cobrar un saque de meta a favor del conjunto del Atlético Verdún estamos en vivo en este primer tiempo dos para el Atlético Verdún uno para el conjunto del Real Alianza está por ahí Hernández esta Mestanza la perdió Ciro Mestanza se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza estamos en vivo nos aproximamos ya casi casi al minuto 35 de este primer tiempo el resultado nos indica dos para el conjunto Auri Verde del Atlético Verdún uno para el Real Alianza está la pelota ahora en el poder de Aranda esta Vilela la lanzó Vilela la perdía por ahí Arias ahora está Darwin Damián con el balón a Zavache la lucha Zavache le cometen una falta Zavache en los precisos instantes que el juez principal hace sonar su silbato indicando la conclusión la terminación de este primer tiempo con el resultado parcial uno para el conjunto del Real Alianza dos para el local para el Atlético Verdún vamos a indicar los minutos iniciales tomó realmente la iniciativa el conjunto del Real Alianza pero luego fue equiparando las acciones el Atlético Verdún y Merced a eso pues logró empatar y por supuesto luego supo ponerse adelante en el marcador con este resultado parcial dos para el Atlético Verdún uno para el conjunto del Real Alianza vamos a escuchar también seguramente algunos comentarios de nuestro amigo Javier Valderrama Javier este primer tiempo que hemos apreciado con el marcador parcial dos para el Atlético Verdún uno para el conjunto del Real Alianza creo que el partido está está medio complicado porque los árbitros están haciendo lo que quieren o sea en el aspecto de que cobran faltas faos y no sacan amarillas por el estilo y bueno este el partido este se da a bueno al al bien perfecto hemos escuchado las apreciaciones de nuestro amigo Javier entendemos que está un poco nervioso también y bueno en líneas generales estamos viendo un buen partido el Real Alianza todavía tiene el tiempo suficiente como para equiparar este resultado que le es desfavorable hasta el momento para el conjunto sanpedrano no sin embargo lo lo decía Javier eso es cierto no el juez principal estuvo dejando un tanto que se cometan jugadas fuertes y no tomó los correctivos en su momento bueno nosotros durante la transmisión hemos visto hasta dos ocasiones de falta en contra de Darwin Damián que no las ha cobrado otra contra guangal y sin embargo el árbitro se hizo entre comillas de la vista gorda y eso originó precisamente que se comiencen a lanzar desde la tribuna algunos proyectiles que cayeron cerca de la humanidad del señor Giancarlos Boceta y obviamente el señor César Raffo el juez principal tuvo que acercarse hasta la mesa principal juntamente con ambos capitanes de los equipos para poner en claro esta situación y bueno esperemos que en el segundo tiempo las acciones se desarrollen de la manera más prudente posible y para que el árbitro ya no paralice las acciones o por el contrario pueda suspender el compromiso cosa que sería muy lamentable y que ojalá que no llegue a suceder tales cosas y se vea pues un espectáculo de fútbol y ante un bonito marco de espectadores como ustedes pueden apreciar lo que vendría a ser la tribuna occidente y parte de lo que es la tribuna la tribuna entre bueno de acuerdo a como estamos aquí esa vendría a ser la tribuna vendría a ser la tribuna sur que está también llena y obviamente la la tribuna principal que también está totalmente llena y repito ojalá las acciones en el segundo tiempo se desarrollen de la mejor manera posible para por el fin de el espectáculo y que pueda triunfar en todo caso el fútbol la copa perú el fútbol macho que es lo que nos congrega a nosotros hay ahí ¡Adiós! Es eso, ya hay... no se entiende... Arriba, arriba, arriba... Arriba, arriba... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y el árbitro está dejando el puerto a la parte pero en cualquier momento se aporta un jugador no, no, en cualquier momento se aporta un jugador es una vez a la acción locura es una cubierta es una cubierta es una cubierta r само cubierta ¡Suscríbete! 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 clara, nítida, sin interrupciones, desde el estadio municipal de San José, en Verdún estamos, se acaba de cobrar una falta, está ahí en el gramado de juego, a ver, vamos a ver de quién se trata, está en el gramado de juego, un jugador del conjunto del Atlético Verdún, a ver, se trata del 17, José Núñez, va a sacar ahora el conjunto del Real Alianza, la lanzaba por ahí, Jefferson Castillo, se va a cobrar, se va a cobrar un saque lateral a favor del conjunto del Real Alianza, está Vázquez, la tocaba por ahí con Guangal, está con el balón, Guangal, está Guangal, ahí está, la dejaba pasar por ahí, Darwin Damián, y se perdió una inmejorable ocasión para empatar el conjunto del Real Alianza, estamos en vivo, va a sacar el conjunto del Atlético Verdún, estamos en este segundo tiempo, está por ahí Josep Sarachaga, templo el balón, se juega ahora en la mitad del terreno, está por ahí Lenin, Lenin Ríos, está por ahí ahora, Torres, está con la pelota Juárez, Sarachaga, se complicó Vilela, por ahí, se escapaba por ahí Darwin Damián, se escapaba por ahí Darwin Damián, le cometen una falta, no, en última instancia era Guangal, le cometeron una falta, vamos a ver, al borde del área, se va a cobrar un tiro libre bastante peligroso, un tiro libre que llega por un gentil auspicio, de Pollos Diego, en sus cuatro locales en todo Trujillo, Pollos Diego te regalan en toda la vuelta del año, Pollos Diego, bueno, delicioso y saludable, se acaba de sacar una tarjeta roja, vamos a ver, se acaba de sacar una tarjeta roja, ¿para quién? vamos a ver, el juez principal ha sacado una tarjeta roja, pero a la persona que le ha sacado la tarjeta roja aún no sale del campo, es increíble, bueno, ahí está saliendo, perfecto, bueno, el back central, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no, es, se trata de Ronald Simarra, Ronald Simarra, le han sacado la tarjeta roja, la lanzaba por ahí Darwin, Darwin, la lanzaba Darwin también, ahora se quiere escapar por el lado, por el lado izquierdo, Ciro, Ciro Mestanza, le cometen una falta, Ciro, se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Atlético Verdun, vamos a ver, al minuto 5, al minuto 5, se acaba de ir Ronald Simarra, le sacaron una tarjeta roja y el conjunto del Atlético Verdun ahora ya juega con solamente 10 hombres, estamos por aquí desde el estadio municipal de San José, está atacando el conjunto del Atlético Verdun, se apuró un tanto, se apuró un tanto Marcos Arias, ahora está saliendo el conjunto del Real Alianza, ahí está Orihuela, Kevin Anderson, Orihuela, vamos a ver, la lanzó Orihuela para que se juegue la vida por ahí, Juanjal, la está luchando, la está luchando Núñez, emprende Veloz Carrera, vamos a ver, emprendía Veloz Carrera Núñez, la está luchando Núñez, ahora la tiene Arias, ahora Torres, la revienta Aranda, ahora Kevin, Kevin Anderson, a Zabache, a Zabache la quería jugar con Vázquez, ahora vuelve la pelota estar en poder de Anderson, Laysa, ahora está Laysa, está con el balón Laysa, Darwin Damián, báilotea Darwin, le cometen una falta a Darwin, la falta la cometía Jordi Juárez, se va a cobrar un tiro libre, tiro libre que llega por un gentil auspicio de producciones JR y novedades Toñito de nuestro gran amigo Javier Robles, te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular, además de la venta de USB, memores y cables y por supuesto lo mejor en recargas para cualquier tipo de operador, la lanzó Darwin Damián, la reventó por por ahí Juan Hernández, nuevamente la trataba de recuperar por ahí, Cobos, la perdió Cobos, ahora está Mestanza, por ahí Ciro, la luchaba Ciro Mestanza, la perdió, ahora se va en el contraataque el conjunto del Real Alianza, ahí está Víctor, Víctor Zabache con la número once, ahora está por ahí Adrián, Adrián Mujica, está con el balón Adrián, la perdió Adrián, está Vázquez, está con la pelota Vázquez, Raúl Vázquez, Castillo, Orihuela, está con el balón Orihuela, la lanzó Orihuela para que se juegue la vida por ahí a Zabache, está con el balón Mujica, está con la diez Mujica, el capitán Mujica, el pensante, el cerebro, el número diez Mujica, la luchaba por ahí con Ciro, Ciro Mestanza, el número quince, estamos en vivo, somos tribuna informativa, diseñar, diseñar contigo y tu hogar, va a haber un cambio en el conjunto del Atlético Verdún, se va a ejecutar un cambio en el Atlético Verdún, se va a ir Lenin, se va a ir Lenin, Lenin Ríos se acaba de ir, ya ha ingresado Antonio Morillo, Antonio Morillo ha entrado y se ha retirado del balón, se ha retirado del campo, Lenin Ríos y ha ingresado Antonio Morillo con la número veinte, estamos en vivo, está por ahí Juan Hernández, Torres, con la número ocho Torres, ahora Aranda, está con el balón Aranda, el número veintiuno Aranda, la rechazaba por ahí a Zabache, nuevamente Torres, está por ahí Morillo, Anthony Morillo, se escapa Ciro, se escapa Ciro, 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 tiró, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 del Atlético Verdu. Un contragolpe mortal. Se sacó la marca de Luis Roque Y a Merced con el pórtico a su Merced Nuevamente pone el segundo en su cuenta personal Ciro Mestanza con la número 15 El héroe con 10 Con 10 hombres vence el conjunto del Atlético Verdún Aquí en su casa, en su terruño Atlético Verdún 3 Real Alianza 1 Gol marcado a los 11 minutos De este primer tiempo Por supuesto, ya estamos en este segundo tiempo A los 11 minutos de esta etapa complementaria Nuevamente Ciro Ciro Mestanza Para poner el 3 a 1 a favor del conjunto del Atlético Verdún Y el Verdún quiere más Con 10 quiere más La atenazó Atenazó ese balón Antonio Morillo Y un remate con pierna derecha Casi, casi, casi viene el cuarto Para el conjunto del Atlético Verdún Por ahí está Mujica Por ahí está Mujica El número 10 Mujica Lo pillan en posición adelantada A Juan Gual Lo pillaron en posición adelantada A Juan Gual Se va a cobrar un tiro libre Tiro libre Tiro libre en salida Para el conjunto del Atlético Verdún Estamos en vivo Señal clara, nítida, sin interrupciones Somos Tribuna Informativa Deporte Ahí está Laisa Anderson Mujica Anderson Ahora está Darwin Darwin Damián Está con el balón Damián Orihuela Orihuela La lanza Orihuela Para que se gane la vida Por ahí Laisa La perdió Laisa Ahí está Ciro Ciro Mestanza Se va a cobrar un Saque lateral a favor del conjunto Del Atlético Verdún Ahí está Morillo La perdió Morillo Se va a cobrar un saque de banda a favor del conjunto Del Real Alianza Ahí está Mujica La lanzó Mujica La rechaza por ahí Vilela Nuevamente está con el balón el conjunto del Atlético Verdún Por ahí la quería La quería La buscaba Ciro Mestanza La lanzó Laisa No la pudo contener por ahí No la pudo contener por ahí Juan Gal Está ahora la pelota en el poder de Aranda Está con el balón Aranda Estamos en vivo Somos Tribuna Informativa Deportes Y por supuesto con la grata compañía Y el apoyo de nuestro gran amigo Javier Valderrama Que hemos venido desde Paiján Para llevarle lo mejor del fútbol Se escapaba por ahí Se escapaba por ahí Ronald Simarra Y el que se fue expulsado finalmente ha sido Josep Sarachaga Con el número 6 Para corregir esa información Josep Sarachaga es el que Salió finalmente expulsado Del terreno de juego Ahí está Está atacando ahora el conjunto Del Real Alianza Orihuela Laisa Está con el balón Laisa Ahora está Mujica Le cometen una falta Mujica Le cometen una falta Adrián Mujica Llevamos jugados exactamente Tened ¡W rowdy! K K